Para el tratamiento de fracturas periprotésicas, Madison Horto presenta sistema de placas cable LCP con agarre trocantérico Marvel. Sus orificios integrados para la fijación del cable proporcionan una sujeción más precisa. Madison Horto, innovación y tecnología al servicio de la salud. Euflexa, ácido hialurónico de tercera generación, rápido y eficaz. Gracias por ver el video. 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 Y saber que este colágeno es un colágeno 2 porque al estudio que vamos a realizar a nivel microscópico podríamos ver y comparar qué colágeno nos sale con los estudios que hemos realizado en veterinario. Diríamos que para la regeneración tendremos que guiarnos en tres componentes. Uno es los escafos, luego es las células y la otra las moléculas señalizadoras. Entre ellos los que vamos a estudiar son los factores de crecimiento que no son más que unas moléculas señalizadoras que regulan una variedad de funciones celulares como el crecimiento celular, la proliferación, la migración y la diferenciación. Los factores utilizados por nosotros es el PRGF, el doctor Anitua de aquí de España. Y realmente pues hay unas normas para definir cuál es este, por qué es el PRGF y no hablamos de un PRP. Porque normalmente sacamos muy poca cantidad, hay una, está libre de leucocitos, también de hematíes y lo tenemos activado con un clorocáfico. Aquí pueden ver que el PRP diríamos que es un nombre genérico y a este PRP le ponemos nombre y apellidos. ¿Por qué? Porque es un aumento de plaquetas en plasma de dos, dos veces media, tres como máximo. Está libre de leucocitos y de hematíes y está activado con clorocáfico. Es la unión de plaquetas más plasma. Y a la derecha de ustedes pueden ver las cinco fórmulas que podemos obtener, ya sea en la fracción líquida, que es la que vamos a inyectar, o la fracción coagulada. Aquí pueden ver las inyecciones a nivel de dispensario que se pueden hacer, no a quirófano. Y se hizo ese estudio, como ven, de la doctora Wang. Y también esta se puede hacer, como ven en las dos imágenes inferiores a la derecha, esta lesión a nivel de tróclea, una lesión degenerativa con RALT. Y a los siete meses, como podemos ver, cómo se ha ido regenerando esta lesión. También podemos utilizarlo en las lesiones intraóseas, a nivel subcondral, como pueden ver aquí en esta rótula. O a la derecha de ustedes pueden verlo en una ALUS. Que utilizamos este motor, este drilling, para hacer los agujeros que son muy finos y luego se les inyectan, como pueden ver ustedes, en el astrágalo, los factores de crecimiento. Vamos a hablar ahora de una malla que utilizamos para la regeneración del cartílago. Esto está en el escafo y que le vamos a colocar unas células, que precisamente no son células madre, sino son las células, no estén, que son los condrocitos. El escafo es un escafo que vamos a realizar a través de los factores de crecimiento, las células, como hemos dicho, tenemos los condrocitos y las moléculas señalizadoras, como ya hemos dicho anteriormente, que es los factores de crecimiento. Cuando lo inyectamos en forma líquida, normalmente pasa a gel. ¿Y qué sucede aquí? Pues que hay esta liberación en la fase de degranulación de las plaquetas, que se liberan esos factores de crecimiento y que nos pueden ir directamente a buscar los receptores de membrana de forma directa. Estos son los que están libres, pero tenemos otros que están unidos en la membrana y una forma de pot van de una forma más lenta, irse otra vez también, se liberan de la malla y se van a actuar sobre el receptor de membrana y luego harán esta acción de biosíntesis del factor de crecimiento. Aquí pueden ver un estudio piloto con un modelo animal con ovejas y que se realizó esta lesión y se le rellenó con esta malla que hemos diseñado. Y se sacrificaron al mes, a los tres meses y a los seis meses y así a nivel macroscópico pueden ver ustedes cómo va evolucionando esta lesión con el tiempo. Y aquí lo podemos ver en la fase inicial, aún se ve ligeramente hemorrágico, vemos las condonas, estos condrocitos y a los tres meses ya vemos que la situación va mejorando. Y ya desde el hueso sucondral nos vamos a la superficie y aquí ya podemos ver el hueso sucondral a los seis meses y cómo estas columnas de condrocitos y fíjense, esto ya es la parte pericondral, la parte periférica. Y aquí podríamos dar sobre este estudio piloto unas conclusiones. A ver, ¿el cartílago se puede regenerar o no se puede regenerar? Pues realmente hemos visto que a los seis meses hay un colágeno tipo 2, que es muy parecido ya al normal. Y que estas estructuras han sido estudiadas con la microscopía óptica y la microscopía electrónica. Y realmente pues la estructura es madura como un cartílago normal. Este tratamiento para nosotros vemos que es fácil, es efectivo, es seguro, es reproducible y realmente sobre todo es muy económico y hacerlo con un solo paso. Vamos a hablar ahora de la experiencia que tenemos desde 2015, julio de 2015 hasta ahora, han sido operados 155 casos. Normalmente la gran mayoría no son artrosis, son facturas condrales como la que pueden ver aquí. Y cómo se nos rellena con esta malla que ponemos de factores más los fragmentos de cartílago del propio individuo, de la propia rodilla. Aquí pues otra forma, pueden ver, siempre hay que hacerlo por artotomía, no a través del suero para que no se nos lave y perdemos eficacia con la pérdida de estos factores de crecimiento. En este caso ven que es una factura que no es una lesión condral aguda. De aquí que hacemos estas microfracturas y luego cómo les vamos colocando la malla y finalmente para hacer un buen adhesión le colocamos estos otros factores de crecimiento activados y en parte del sobrenadante que hemos sacado. Y aquí podríamos ver que lo podemos colocar en la rótula, puede ser en la tróclea, puede ser en diversas partes de la rodilla y no solamente en rodilla. Si también lo utilizamos en el talus, en el astrágalo, como pueden ver ustedes, aquí una vez colocado, hacemos la flexotensión del tobillo para ver que realmente esto se mantiene en su lugar. Incluso en casos un poco más complejos, como puede ser aquí un trasplante de menisco, un injerto que se había roto y pues también vemos la malla. O sea, una malla, el ligamento cruzado y el trasplante de menisco. Aquí el doctor Eduardo Lentor hizo esta publicación que veíamos que a nivel clínico los primeros 15 casos clínicamente ya ven unos resultados muy buenos y a nivel de imagen pues vemos muy bueno, regular y pobre en un caso. Y aquí pueden ver un segundo look de una fractura aguda con microfracturas y una inyección, aquí solo una inyección de factores y aquí a la derecha un caso de una lesión a nivel de tróclea con una lesión secundral necrótica y que se intermitió. Tuvimos la suerte de hacer un second look porque al año aproximadamente 10 meses hizo una rotura del ligamento cruzado anterior. Decirles que este tratamiento es en un solo paso, no en dos. Por esto es mucho más económico. Una sola cirugía, una sola anestesia. No utilizamos un cultivo, sino que el cultivo lo mandamos a nuestra, diríamos, sala blanca que es el interior de la cavidad articular de la rodilla. Y aquí como conclusiones finales pueden ver que realmente pues los efectos de crecimiento se ayudan a disminuir el dolor, incrementan la punción. Y además pues también la inyección, como ya hemos dicho, a nivel intraóseo y tener muy en cuenta esta matriz tridimensional que realmente nos puede hacer regenerar un cartílago a nivel, lo comprobado es a nivel de ovejas, que es un cartílago hialino 100%. No es un light cartilage. Muy importante, no solamente las células madres tienen el potencial de regeneración. Hay que también pensar en las células no estén, en las moléculas señalizadoras y en los escavos. Muchas gracias y repito, muy buenos días y siempre a su disposición. Un fuerte abrazo desde Barcelona. Muy buenos días, México desde Barcelona. Vamos a hablar del tratamiento biológico en las lesiones tendinosas, las cuales se ven, como ustedes ya saben, muchas veces, sobre todo en los deportistas y, como no, en los futbolistas. Y para que vean, aquí estoy solo, pero no voy solo, siempre voy muy bien acompañado, desde veterinarios, médicos, la gente que se dedica a la investigación, enfermería, rehabilitación, etcétera, etcétera. Aquí nuestros problemas ya ven que no tenemos problemas. Y vamos a hablar del tendón. El tendón utilizando el PRGF, que es un PRP libre, sobre todo, como hemos dicho, de leucocitos. Y siempre lo utilizaremos bajo el control ecográfico. Sabemos que realmente para la regeneración contaremos en los escavos, contaremos en las células y, como no, en las moléculas señalizadoras. En este caso, los factores de crecimiento, que son estas moléculas señalizadoras, que regulan una variedad de funciones celulares, tales como el crecimiento celular, la proliferación, la migración y la diferenciación. ¿Y por qué decimos PRGF? Porque normalmente es un PRP, como van a ver, que está libre de leucocitos, está activado con globo cálcico, tampoco tenemos hematíes, y solamente aumentamos el número de plaquetas alrededor de dos veces y media, con máximo tres, sobre nuestro estado basal. Y aquí ven PRP, para nosotros es un nombre genérico, que hay muchos PRPs, es como decir mucha fruta, hay muchas frutas, pero todos son diferentes. Aquí el PRGF, pues ya lo hemos dicho, que hay un aumento de plaquetas, solamente unas dos veces y media, que hay plasma y plaquetas, que no hay leucocitas ni hay células rojas, y que hay una activación de cronococcio, como pueden ver a la derecha. Estas cinco fórmulas que les podemos utilizar en forma líquida o forma de coágulo. Y aquí un pequeño estudio, diríamos, aquí hay una tesis doctoral sobre la sección del tendón de Aquiles y luego la sutura, y la inyección en un lado con suero salino y en otro con factores de crecimiento. Y no solamente dentro del tendón, sino en las zonas que han sido dadoras, como la triunquía del ligamento cruzado anterior, que también utilizamos para disminuir el dolor y regenerar mejor la parte dadora del tendón rotuliano. Y aquí daríamos una guía general de esta aplicación de los factores para nosotros, pues esas tendiopatías, que vamos a tener dos fracciones, la activada, y será la dos o la uno, que la una es más pobre, y la cantidad que vamos a inyectar vendrá dada por el grado y la longitud, la anchura de la lesión del tendón. Estas infiltraciones siempre serán hacerlo dentro del tendón y bajo control ecográfico. Y las inyecciones serán, como van a ver ustedes, de acorde al progreso, como va a progresar, a evolucionar la lesión del tendón. Aquí pueden ver, bajo control ecográfico, aquí es la doctora Marta Rius, es la ecografista nuestra, 238 registradas en estos años, como ven ustedes. Y fíjense qué curiosidad, entre una, dos y tres es la gran mayoría de curaciones. Pero no todos curan, hay algunos que curan, como ven, pues con cuatro, otras con cinco y otras con seis. O sea que, como saben ustedes, la medicina es una ciencia, pero también tiene una parte de arte. De aquí que tenemos que escuchar siempre al paciente, si su mejora no ha sido total, podremos pasar entre una, pues pasaremos a la segunda, a la tercera, etcétera, etcétera. Aquí pueden ver unos pequeños ejemplos de estas imágenes, inyectando los factores de crecimiento dentro del tendón. Miraremos siempre de ir dejando pequeñas gotas, no hacer cavidades en el tendón, porque si no les va a doler y la curación cuesta más, siempre ver que no despeguemos las fibras tendinosas al hacer estas inyecciones intratendón. Y siempre bajo control ecográfico porque es más precisa esta infiltración. Aquí, pues, para que vean, otro ejemplo de esta lesión intratendinosa, cómo se le va inyectando y no solamente en la zona lesionada, sino que también en la perifería, porque en la zona lesionada realmente allí poca activación vamos a hacer. La que tendremos que hacerla es en las zonas más bien que estén sanas, pero pegadas al tendón, ya que saben ustedes que tienen la forma de trabajo anacrino. ¿Y otros tendones? Pues sí, pues pueden ver aquí esta abulsión de tanto de los isquios del recto anterior, de esta ruptura, de la abulsión total de este cuadro, de un futbolista, etcétera, etcétera. ¿Otra que podemos utilizar? Pues como ven aquí, los tendones de Aquiles. Y, curiosamente, vuelve a pasar lo mismo. Fíjense que entre las tres primeras dosis hay el gran porcentaje de curaciones, pero que no se curan todas con tres inyecciones. Tenemos que aquí ver cuatro, cinco, seis y una con ocho inyecciones. Aquí pueden ver a la imagen suya de arriba y a la izquierda, pues el control ecográfico de un tendón inyectándole. Luego pueden ver el resto. También lo podemos utilizar en forma de malla, como es, por ejemplo, ven esta rotura de Aquiles con este hachazo a nivel clínico. Y luego hacemos la estructura y le damos finalmente a esta envoltura de este factor de crecimiento en forma de malla. Y otra indicación es las fascitis plantares. Y también, fíjense, vuelve a suceder lo mismo entre las tres primeras, pues normalmente ya ven que se curan 25. No, perdón, 24. Y aquí una imagen ecográfica. A la izquierda vemos esta rotura total de la fascia plantar y vamos viendo cómo se va recuperando tras la infiltración de factores de crecimiento en forma líquida en esta fascia plantar y siempre bajo control ecográfico. En el hombro, pues también sucede lo mismo. En el hombro y en el codo. Y vuelve a suceder lo mismo, que con tres dosis hay que ver el gran porcentaje de curaciones. Pero también hay que saber que no solo con tres dosis se puede hacer la curación. Ven aquí que hay algunas que han tenido que necesitar seis infiltraciones para que haya una curación. Y decir que siempre que inyectemos siempre tiene que ir acompañado de una buena fisioterapia y una buena reeducación de la función en el tendón que sea, en el músculo que sea, etcétera, etcétera. Y pueden ver que aquí, pues desde el 2001 ya se han cumplido los 19 años y las infiltraciones aproximadas que se han hecho son de 60.000, que creemos que son alguna más, ya que por año hay un promedio de 3.000. Y inyecciones de factores de crecimiento entre todo el grupo que somos aquí en el instituto. Y como conclusiones, cuando aplicamos estos factores de crecimiento, estos PRP o PRGF, vemos que realmente hay una mejora en la curación. Que hay una mejor organización de las fibras colágenas y una disminución de la inflamación, sobre todo como vimos ya en los estudios experimentales en ovejas. Que los factores de crecimiento, en la instancia que hay que ver el estado físico, la dosis y que esto estará definido de acorde al tipo de lesión. Lo mismo que hemos dicho, la cantidad de infiltraciones. Que los PRP, una cosa muy importante, son seguros. No hay contraindicaciones, no hemos visto problemas. Y que puede ser administrado tanto en forma ambulatoria como en la parte quirúrgica, en quirófano, como coadyuvante de cualquier otro tipo de cirugía. Pues muy bien, muchas gracias por su atención. Gracias México, gracias a todos los participantes en FEMEDE en este 2020. Y esperemos que en otro año nos podamos ver y no sea solamente a través de la pantalla. Gracias y muy buenos días, buenas tardes, repito, México. Gracias al primer Congreso Virtual Internacional de Ortopedia y Traumatología FEMECOD. Soy el doctor Fernando Izquierdo Moncayo y voy a hablarles de intervencionismo espinal con biológicos. Estos son mis conflictos de interés que no tienen que ver con la presentación actual. ¿Quién hace intervencionismo espinal con biológicos? A nivel mundial, solo el 0.5 de los médicos que aplican inyecciones. Entre los factores que intervienen, está el aprendizaje, el tipo de especialidad, la tecnología disponible, interés en el área anatómica, número de pacientes y debido a que es una curva de aprendizaje de mediana a larga. ¿Qué biológicos podemos utilizar? Solución dextrosa 5% más bicarbonato 1 al 100, plasma rico en factores de crecimiento, concentrado de líquido amniótico, aspirado de médula ósea y células madre. ¿Qué podemos tratar con biológicos en intervencionismo espinal? Podemos tratar varias lesiones, especialmente la enfermedad discal degenerativa en sus variantes abombamiento, herniación, radiculopatía, dolor lumbar por lesión ligamentaria aguda crónica, dolor cervical por lesión ligamentaria aguda o crónica, síndrome facetario, quistes facetarios, dolor, inflamación, articulación sacrileaca y la cefalea cervicogénica. La lesión ligamentaria cervical o lumbar, esta va a tratarse mediante la inyección de un centímetro cúbico de plasma rico en leucocitos por cada ligamento, se puede hacer en forma única o en múltiples niveles. Una aplicación cada cuatro semanas puede hacerse con hidrodisección previa, con solución de dextrosa y el tratamiento puede ser solamente los ligamentos o en combinación con otros tratamientos. Los ligamentos a tratar son los supra interespinosos, se puede utilizar también el pluma para las facetas o ramos mediales en caso de que tengan dolor. En la lesión lumbar aguda y crónica también se aplica un centímetro por cada nivel de plasma rico en leucocitos. La aplicación es igual cada cuatro semanas con hidrodisección o no y el tratamiento también único o en combinación. El síndrome facetario puede ser tratado en forma individual o como parte de un combo espinal. El combo espinal se le denomina la aplicación de las facetas, el ramo medial, los ligamentos y las foráminas. Puede hacerse este en múltiples niveles como se ve aquí, aquí están las agujas dentro de las facetas o se puede hacer pericapsular, o sea directamente sobre la faceta sin necesidad de entrar en la articulación. Para los quistes facetarios si se necesita entrar en la articulación, aquí hay un ejemplo, un quiste facetario, el corte sagital, el corte axial y aquí se ve ese tratado con una aguja en la faceta, la articulación y este se estaba haciendo también una aplicación intraose en el mismo paciente. La enfermedad discal degenerativa, ya sea cervical, torácica y lumbar, puede ser manejada por la aplicación de plasma pobre en plaquetas en forma foraminal, al ramo medial e intradiscal. Y se aconseja en estos pacientes también realizar epidural caudal, primero con solución de estrosa del 5%, 10 centímetros cúbicos y después de 10 minutos aplicar plasma rico en plaquetas, también 10 centímetros. Aquí hay un ejemplo de cervicales, este torácico, lumbar, lumbar y el epidural caudal que puede ser guiado ya sea por fluoroscopía o por ultrasonido. La aplicación intraose en vértebras cervicales o lumbares es un tratamiento novedoso que se ha hecho con el fin de mejorar el aporte sanguíneo y la calidad del disco, aplicando plasma rico en plaquetas en el segmento adyacente superior e inferior, cuando encontramos una degenerando discal con cambios de edeme en los huesos de tipo modi. Aquí es un ejemplo, 6 meses previos se encuentra el abombamiento y la lesión de los nódulos de small. 6 meses después de su aplicación se ha reducido el abombamiento y está sanando el hueso en la lesión comparativamente con la izquierda. Aquí está una imagen de un tratamiento, se hace el abordaje con agujas Yamchidi, con sedación y local, se preparan y se inyectan el plasma en cada nivel, en las vértebras cervicales también, aquí está otro ejemplo, y se puede hacer discal o no dependiendo de si el disco se encuentra roto. Si está roto, el plasma intradiscal no va a funcionar ya que va a salir al espacio epidural. En el manejo de la enfermedad de escala generativa vamos a usar 1 o 2 CCs intradiscales de plasma pobre en leucocitos, 3 a 5 CCs de plasma pobre en leucocitos intraocio y 10 CCs de plasma pobre en leucocitos en el epidural caudal. Esto como les decía es cuando existe un abombamiento discal como en este caso con edema óseo en las vértebras adyacentes y es lo que nos va a dar la pauta para realizar el plasma intraóseo que aquí se ven los SL5-S1, aquí se ven las Yamchidi a los dos niveles. Se realizó otra discografía en L4 pero no tenía gran problema y aquí estamos el procedimiento, se hacen equidistantes para evitar toparse los mangos y que se estorben, entonces un lado puede ser izquierdo, derecha y el otro a la inversa, sobre todo cuando hace unos niveles múltiples es importante esto y aquí vemos nuestra aguja en el espacio epidural caudal. Todo esto es asistido por fluoroscopía. El síndrome sacroiliaco por dolor, inflamación o posterior a fusión lumbar, en este nosotros debemos de saber que el dolor sacroiliaco es como el 10 al 27% de pacientes con dolor lumbosacro y esta articulación se le han dado terapias sistémicas con medicamentos, inyecciones intraarticulares, periarticulares, neurotomías, ha hecho la fusión quirúrgica, el uso de esteroides, que su uso es poco eficaz porque dura poco tiempo el efecto y realmente lo que se ha visto que funciona mejor es la aplicación de biológicos. Se pueden hacer guiados por ultrasonido, por fluoroscopía, se puede hacer la inyección intraarticular y periligamentaria. Esta articulación nos acepta un volumen importante de plasma que puede ser de 10 a 20 centímetros por cada lado. Si vamos a hacer intraarticular y ligamentos, vamos a poner plasma pobre en leucocitos 5-8cc intraarticular seguido de plasma rico en leucocitos de 12 a 15 que son periligamentario y para el ligamento la articulación se puede abordar en cualquier parte, la más fácil es en la parte media y las inyecciones de ligamento se hacen en el polo superior, el polo medio y el polo inferior, con buenos resultados desde la primera aplicación y se puede hacer cada 4 semanas hasta lograr mejoría. Generalmente se ocupa de 1 a un máximo de 3 aplicaciones. Cefalea cervicogénica, mal diagnosticada como migraña, generalmente es unilateral, crónica, episodica, de moderada, severa, dolor inicia en el cuello, provocada por movimientos de cuello, postura, su localización es occipital, frontoparital, orbital, la duración de una hora, semanas, limitación de la movilidad y algunas características similares a migraña. Existe una fase 1 en donde hay rectificación de la lordosis lumbar y cervical y después viene la fase 2 en donde hay ya lesión crónica de los ligamentos. Aquí hay un ejemplo de un paciente donde ya está en la fase 2 que ya se ha hecho una rectificación de la lordosis cervical y aparte presenta la protuberancia occipital posterior que es un dato de pacientes que trabajan con la cabeza hacia adelante en flexión. La artropatía cervical de las facetas también puede dar cefalea cervicogénica y es una causa muy común que pasa desapercibida en algunos pacientes. La cefalea cervicogénica tiene un origen ligamentario degenerativo y la lesión puede ser aguda o crónica. Su tratamiento como pueden ver en las imágenes de izquierda a derecha va a ser con un bloqueo hacia los nervios occipital mayor y menor, hacia los ligamentos, hacia las facetas. El tratamiento consiste en plasma rico en leucocitos en los ligamentos y plasma pobre en leucocitos en facetas, foráminas y nervios occipital mayor y menor. Un cc de plasma en cada elemento y de 2 a 3 cc de plasma rico en leucocitos en los ligamentos por nivel. Esto se realiza cada 2 a 4 semanas y hay una mejoría significativa desde la primera aplicación. El mensaje para casa es que debemos agregar a nuestra práctica los tratamientos ortopiológicos para dar una mejor atención a nuestros pacientes. La terapia con medicamentos y la terapia física son tratamientos válidos pero no deben de ser los únicos a ofrecer antes de pensar en cirugía. Es necesario que el cirujano ortopédico se capacite en estas nuevas técnicas terapéuticas. Otras especialidades afines ya lo están haciendo. Muchas gracias por su atención. Buenas tardes agradezco a la Junta Directiva y al Comité de la Federación Mexicana de Colegios de Ortopedia y Traumatología la invitación a este congreso y nuestra conferencia es acerca de la grasa como factor terapéutico en la regeneración del tejido estructural. Para esta conferencia no tengo ningún conflicto de interés. Vamos a ver sobre todo la respuesta antiinflamatoria y proinflamatoria a nivel de las células y por ende el comportamiento que tienen estas en nuestra regulación en el proceso antiinflamatorio y regenerativo del sistema estructural. Cuando hablamos del sistema estructural hablamos específicamente del sistema esquelético, del sistema muscular, del sistema ligamentario, la piel. Entonces podemos encontrar que estas sustancias que van a favorecer que nosotros tengamos este proceso regenerativo las vamos a encontrar sobre todo a nivel de la membrana celular como depósito a nivel de las hormonas y a nivel de las lipoproteínas que suelen ser las encargadas de llevar esto hacia los tejidos blanco que necesitamos nosotros trabajar. Específicamente vamos a encontrar la grasa en la dieta, sobre todo a nivel de los animales y de las plantas. Veamos específicamente en la respuesta antiinflamatoria y este proceso que vamos a seguir. Primero tenemos que comenzar a saber que la grasa omega 3 y la grasa omega 6 tienen que tener un equilibrio permanente en nuestro organismo. Este equilibrio está dado en una relación de 1 a 1 con el omega 3 y de 5 a 1 entre el omega 3 y el omega 6. Esto quiere decir que tenemos una relación directa entre la interleucina 6 como factor antiinflamatorio y la interleucina 1 beta y el factor de necrosis tumoral alfa como procesos en la respuesta proinflamatoria. Cuando hablamos de esto sabemos que entre mayor respuesta tengamos nosotros en la acción directa antiinflamatoria con las grasas omega 3 pues evidentemente va a haber una respuesta regenerativa adecuada. Cuando nosotros tenemos un proceso inverso, es decir que tenemos un aumento en las grasas omega 6, la respuesta de la interleucina 1 beta va a ser que tengamos factores proinflamatorios continuos que van a demorar el proceso regenerativo. Por ende, las grasas omega 3 son importantes en los factores antiinflamatorios y por ende en la parte de la reducción de la acción oxidativa y del daño sobre los tejidos. Sabemos que el tejido adiposo juega un papel fundamental en la reducción del factor inflamatorio celular a través de la leptina y es muy conocido el efecto de esta leptina con patologías como es la osteoporosis y como es la osteoartrosis. Entonces aquí juega este factor decisivo la relación que tenemos en las grasas y específicamente en la grasa omega 3 como factor regulador de esta. Cuando existe exceso de grasa en la obesidad, y aquí es muy importante saber que el incremento en la leptina va a producir automáticamente un aumento a nivel de los procesos inflamatorios en la interleucina 1 beta. Por lo tanto, es una de las causas frecuentes no solamente por la parte mecánica en la artrosis, sino también en esta parte metabólica. Y la artrosis, por ende, va a aumentar el sedentarismo al tener dolor, el paciente disminuye su capacidad de hacer ejercicio y por ende es un círculo vicioso sobre la cuestión de la grasa. Por eso es muy importante tener estos procesos en mente cuando existe la inflamación en las articulaciones. Pero veamos este caso también al lado. Cuando nosotros comemos del intestino, vamos a traer los triglicéridos a través de los kilomicrones. Esos triglicéridos parte van al tejido diposo, parte van hacia la parte de la energía muscular que necesitamos. Estos llegan al hígado y a través de un proceso de oxidación de ácidos grasos libres, vuelven nuevamente a tener triglicéridos como fuente de energía hacia la parte muscular. Cuando tenemos ayunos, y por eso inclusive los atletas, muchos atletas, ustedes podrán leer que hacen ayunos y van a hacer ejercicio con los ayunos, pues obviamente la energía va a salir de la grasa, la grasa va a pasar al hígado, el hígado la va a oxidar, va a salir los triglicéridos y por ende el consumo de energía. Pero ¿qué va a pasar cuando hay ácidos, perdón, cuando hay hígado graso? Y las enfermedades del metabolismo del hígado graso, pues evidentemente se altera el proceso oxidativo de los ácidos grasos libres y por lo tanto los triglicéridos y la parte energética no está en una disponibilidad, por lo cual no va a llegar al músculo en forma adecuada y va a ser personas que van a estar fatigadas siempre. Por ende, la relación omega-3-omega-6 va a ser fundamental en los procesos nutricionales en el paciente que tenemos procesos inflamatorios crónicos, sobre todo en los procesos osteoartrósicos o en los procesos que tenemos nosotros que ver con el cartílago. La relación omega-3-omega-6, ustedes la ven ahí, por eso es tan importante evitar las frituras. Vemos cómo la cantidad de omega-6 que tienen los aceites hacen que estos sean los principales fuentes de inflamación. En la siguiente gráfica que estamos viendo, vemos las cadenas que realmente son las protagonistas de esto. La cadena omega-3, que es una cadena eminentemente antiinflamatoria, y la cadena omega-6, que es eminentemente proinflamatoria. Y eso vamos a colación en el proceso metabólico. Por consiguiente, concluyamos de que las grasas omega-3 promueven factores protectores a nivel de los procesos antiinflamatorios, son regeneradoras del tejido estructural, específicamente con una relación directa a nivel de la masa en el cartílago, de la masa a nivel muscular. Y como coadyuvante, el omega-9 forma un papel importante. Acordémonos que el omega-9, su principal fuente es el aceite de oliva, y el aceite de oliva tiene esta relación junto con el omega-3 para facilitar la relación de la interleucina-6 para los factores antiinflamatorios. Por otro lado, el omega-6 hay que consumirlo en sus justas proporciones. Cuando aumentamos el consumo de frituras y cuando aumentamos el consumo del omega-6, vamos a promover una amplísima oxidación y, por ende, el aumento en los procesos proinflamatorios. Esto va a alterar y va a provocar un desequilibrio en la respuesta metabólica antiinflamatoria. Sabemos que tenemos ese equilibrio que tiene que ser básico entre la parte del omega-3, omega-6 a 5 a 1, y si no cumplimos esto, como lo vemos actualmente en la dieta occidental, que es hasta 20 a 26 a 1, pues evidentemente vamos a estar metidos en un saco inflamatorio. Y, por ende, así nosotros consumamos antiinflamatorios o así le demos a nuestros pacientes procesos que ayuden a mejorar la parte antiinflamatoria, siempre va a haber una respuesta proinflamatoria que los puede bloquear. Por lo tanto, el omega-6 va a promover procesos degenerativos que tenemos que tomar en consideración siempre que tratemos pacientes que tengan procesos inflamatorios crónicos. Muchas gracias por su atención y esta es Cartagena de Indias, que los saluda con mucho gusto. Doctor Durazo, una pregunta. Buenas noches. La fuente de omega-3, es importante comentarlo, ¿qué tipo de alimentos? No cabe duda que nosotros como ortopedistas tenemos que tener mayor conocimiento en nutrición. Y quisiera preguntar eso, la fuente de omega-3 y si hay una dosis mínima o máxima de los suplementos. A ver, sí, gracias. Buenas noches. La fuente nutricional de omega-3 más importante son los pescados, los alimentos marinos, específicamente el pescado. Pero encontramos... ¿Perdón? ¿Sí se oye? Adelante, doctor. Gracias. Nutricionalmente, la fuente de omega-3 más importante que tenemos es el pescado. El pescado de aguas profundas, el pescado de preferencia, los pescados que se llaman azules. Y son... El omega-3 está sobre todo en esa membrana, en esa pequeña tela que hay entre la piel y la carne del pescado. Si son pescados de carnes gruesas, como es el caso del atún, como es el caso del pez espada, como es el caso de los salmones, como es la corvina, la caballa, la sardina, etcétera, en la piel también vamos a encontrar esa grasa que es muy importante. A nivel general, el omega-3 la podemos encontrar muy poco en los lácteos, podemos encontrarla en algunos vegetales, en el huevo también podemos encontrar omega-3, etcétera. Pero definitivamente la fuente donde más podemos encontrar es en el omega-3, es a nivel del pescado. En cuanto a los suplementos, personalmente no suplemento omega-3 si tenemos nosotros una buena fuente de alimentación. Siempre por encima de cualquier cosa está la nutrición. Si hay... Yo recibo pacientes, por ejemplo, en Europa se da mucho el omega-3 como tratamiento antiinflamatorio. Yo recibo pacientes que tuvieron un esguince de tobillo, que tuvieron alguna lesión turisteando y les dan como tratamiento omega-3. La dosis de omega-3 por lo general es... Yo veo mucho la cuestión del DHA, o sea, la cantidad de DHA que tiene el omega-3 alrededor de 120, 130 miligramos por cápsula y no sobrepasar los mil miligramos de omega-3 diarios en algunos pacientes. ¿Por qué? Porque para poder dar grasa, pues tenemos que ver cómo está el paciente con su metabolismo de las grasas. El hecho de dar omega-3 no quiere decir que no voy a aumentar la cantidad de energía que le voy a dar a mi paciente. Acordemos que un gramo de grasa son nueve kilocalorías. Así es que hay que contemplar que dar grasa es también que tengan reserva energética y quemar esa reserva energética después. Pero más o menos ese es el contexto del manejo del omega-3 en nuestros pacientes y que lo podemos manejar como una terapéutica antiinflamatoria, pues segura, digámoslo así, en comparación a los AINES o cualquier otro fármaco. Sí, como mencionaba, que estamos nosotros dando antiinflamatorios y de nada sirve si el paciente no modifica su nutrición o la dieta. Sí, es importante esto porque en estos momentos, en estos momentos los estudios con relación a omega-6, omega-3, que la relación tiene que ser 5 a 1, en estos momentos en la nutrición occidental está de 20 a 26 a 1. Esto quiere decir que tenemos un equilibrio tremendo en la parte nutricional proinflamatoria. Entonces, si yo tengo un paciente que tiene alteraciones inflamatorias crónicas y le doy cualquier AINES o cualquier método antiinflamatorio, pues es como si le estuviera dando y sigue agarrando el sartén caliente, ¿no? O sea, no se le va a quitar la molestia porque sigue haciendo un proceso proinflamatorio metabólico. Entonces, por un lado le estoy dando antiinflamatorios en los AINES y por otro lado el paciente sigue su proceso proinflamatorio. Entonces, es muy importante esta cuestión de la nutrición, explicarle a los pacientes que tienen que reducir el consumo de omega-6 en los pacientes que tienen procesos inflamatorios crónicos sobre todo. Gracias, doctor. Doctor Izquierdo, el utilizar biológicos a nivel de columna, a nivel espinal, ¿cuál es la mayor ventaja? Y si hay una, más bien la indicación en cuanto a una discopatía, el límite de indicación en cuanto, por ejemplo, a una protusión discal en cuanto a milímetros y si hay un volumen máximo y mínimo de aplicación de plasma rico en plaquetas a nivel discal. Y también preguntarle, por otro lado, la curva de aprendizaje y la técnica, ¿qué tan larga puede llegar a ser y el equipo necesario para hacerlo? Sí, buenas noches. En cuanto a la curva de aprendizaje, voy a empezar por la última. Si es un poco larga, más o menos se requieren como arriba de 50 casos para aprenderlo bien. Se usa fluoroscopía, arco en C o una sala de fluoroscopía fija si se cuenta con ella. Y también el ultrasonido. Es así, muchas de estas imágenes ya son atrasadas. Ahorita tengo más casos tratados con ultrasonido y uso las dos, la combinación de ultrasonido y fluoroscopía también. La cantidad de, la ventaja del plasma es que si uno da antes los esteroides, yo les ponía el ejemplo de los pacientes que era como un switch de apagar los síntomas y una vez que pasaba el efecto de los esteroides se volvían a prender. Se encendían todos los síntomas, pero aparte de eso, los esteroides no regeneran, ¿sí? Entonces, estos tratamientos nos van a regenerar o por lo menos a desacelerar el proceso degenerativo, ¿verdad? Y los discos no hay en realidad un límite en cuanto a la protusión de cuántos milímetros sea. Lo importante es que no esté roto el anillo, ya que si el anillo está roto y es un disco muy degenerado, se va a salir y no tiene caso hacerle intradiscal, se puede hacer epidural y es el mismo efecto, ¿sí? Porque al inyectarlo en el disco se sale por la ruptura del anillo. Entonces, realmente no hay, pero claro, no deben de ser hernias grandes, extruidas, esas nadie va a discutir que sean quirúrgicas, ¿verdad? Pero las hernias, este tratamiento es más como un puente entre el manejo conservador y la cirugía y los pacientes que están en esa etapa o que no se pueden operar por alguna causa de morbilidad o que no desean evitar a toda costa la cirugía. Muchas gracias, doctor. Desafortunadamente por el horario no nos pudo acompañar el doctor Ramón Cugat en el panel final, en la mesa redonda, pero quisiera comentarle aquí con el doctor José Luis Carrillo. Ha sido muy interesante ver las ponencias, por ejemplo, el protocolo que están siguiendo en las lesiones osteocondrales comparado con el cultivo de condrocitos y ver lo que mencionaba el doctor Cugat, que es económico y reproducible esta técnica. Usted, doctor Carrillo, ¿qué opinión merece la técnica que está utilizando el doctor Cugat en las lesiones osteocondrales, utilizando factores de crecimiento combinada con el uso de cartílago perilesional, cartílago del mismo paciente y los resultados que ha tenido? Yo creo que es un protocolo y un ejercicio con un amplio expertise en número de casos. Nosotros aquí en México hemos tratado de hacer algo semejante. Desgraciadamente las condiciones no se nos han dado para poderlo hacer en cuanto a hacer un constructo precisamente blando con material biodegradable, utilizando ingeniería de tejido para diseñar una malla que permita precisamente hacer la cobertura muy semejante como lo está haciendo el doctor y en el caso del uso del PRPA asociado o los factores de crecimiento, pues definitivamente nosotros lo comparamos contra el aspirado de médula ósea. Aquí es importante, por ejemplo, él usa la microfragmentación. Nosotros en este protocolo tenemos un sistema diferente que es cuidar mucho el hueso subcondral, ya que es la base fundamental del desarrollo en la vascularidad propia al nivel de formar. Ya vimos cómo debe ser guiado por ultrasonido en la lesión y perilesional. Como lo mencionó el doctor, ¿usted cómo lo aplica, doctor Carrillo? En este caso, además de hacerlo con ultrasonido, efectivamente, yo lo que hago es producir una microlesión en la lesión a través de un movimiento constante de puntilleo, ya que estimulamos el proceso natural de regeneración y esto nos favorece la estimulación del producto biológico que estamos induciendo y conduciendo. Entonces, definitivamente, bajo el producto biológico que utilice uno, tiene que ser guiado con ultrasonido. En el caso diferenciado con el doctor Bugatti, únicamente es que yo hago microlesiones con la misma aguja antes de hacer la inoculación. Incluso eso también lo hacemos en los casos de cerebroartrosis óseas, en la estimulación del tejido fibroso, para precisamente favorecer menos fibrosis y mejor reparación de tejido, para que regenere en función a la reparación, que es lo que comentábamos ayer en los dos principios fundamentales. Y comenta el doctor Lorenzo Rodríguez, que para la aplicación de los enquimales derivadas del tejido adiposo, en casos de osteoartrisis de rodilla, ¿cuáles son sus resultados? Las aplicaciones se realizan conjuntamente con factores de crecimiento o ácido hialurónico. ¿Alguno de ustedes tiene experiencia en ese? ¿El doctor Izquierdo? ¿El doctor Durazo? No sé qué podamos pedir al doctor Carrillo. Yo en lo personal no uso grasa. Es ya más controversial su uso, pero no le he dado cabida en mi experiencia. He combinado PRP con ácido hialurónico. Es válido. Se puede hacer alternativo. Incluso cuando los pacientes están en un proceso inflamatorio muy intenso, mucho muy intenso, muy inflamados, es válido poder un poco de corticoides. Afortunadamente ya tenemos la Tremsinodona aquí en México, combinada con un hialuronato de muy alta calidad y de alto peso molecular. Eso nos está dando muy buenos resultados para desinflamar primero, esperar seis meses y entonces hacer la aplicación biológica. Pero sí, bueno, nos ha ido con muy buenos resultados en los casos que estamos manejando ya con ese tipo de corticoides. Bueno, pues es reforzar el punto de que es un arma que tenemos, el arma biológica, que yo creo que hay situaciones que ya no estamos resolviendo tanto de forma quirúrgica como solamente dar medicamentos para osteoartrosis, por ejemplo, en artrosis, y que estamos teniendo efectos como gastrointestinales, renales, hepáticos, y que tenemos esta arma de forma natural que podemos utilizar y que cada vez se están utilizando a nivel mundial, utilizando los métodos adecuados. Sí, y se puede disminuir mucho el uso de antiinflamatorios con las recomendaciones que hace el doctor Durazo nutricionales. Es muy importante contar con un buen nutriólogo para que pueda orientar a los pacientes en ese sentido y mantener el espacio de lo que nosotros tenemos que ver. Yo uso más que nada la combinación de analgésico con biológicos. Prácticamente los antiinflamatorios los estoy desapareciendo de mi arsenal. Sí, yo quisiera comentar de acuerdo. Yo utilizo muy poquito los esteroides inflamatorios. Yo uso muchísimo el ácido hialurónico previo al uso de los factores de crecimiento celular. Obviamente utilizo muchísimo la parte nutricional. Y el hecho también, como dice el doctor Carrillo, prácticamente los antiinflamatorios no esteroideos, hace años que no utilizo antiinflamatorios no esteroideos. Precisamente porque entre todo este arsenal que tenemos, el resultado que tenemos es muy bueno. Y casi el 90% de los pacientes que tengo en mi consulta tienen que ver con fenómenos degenerativos del cartílago. Así es que sí, sí les puedo decir que el resultado realmente en estas combinaciones es muy bueno. Bueno, pues muchas gracias a todos por su participación. Y, repito, desafortunadamente no es el doctor Cugat por horario, pero agradecer también y reconocer el trabajo que están haciendo con todo el grupo, con la Fundación García Cugat y el Instituto Cugat, porque son pioneros a nivel mundial. Y ha sido un semillero y parte fundamental en este módulo. Muchas gracias a todos ustedes por la participación y vamos para adelante. Muchas gracias. Gracias. Buenas noches. Un saludo. Un saludo especial a todos. José Fernando, José Luis, Rodolfo. A Cartagena, un abrazo. Hasta luego. Un abrazo. Un saludo especial a todos. Gracias.